... Con gusto amigos televidentes, comenzamos otra edición de Actualidad Tranquerense. Reconoceremos hoy al Escolar Tranquerense que viaja esta semana a Estados Unidos. Dialogaremos con jóvenes de un grupo teatral de nuestro medio. Tendremos expresiones de miembros del Club de Leones de Tranquera sobre Banco de Sangre, así como expresiones de representantes de la Escuela Nº 3 sobre beneficio y también el aniversario de esta escuela y el acto en homenaje a Don Juan Raúl Camacho realizado por la Comisión de Cultura, el acto del natalicio del General José Artigas, además de variada información general. De acuerdo a lo previsto, se desarrolló en Plaza del 33 el acto recordatorio de un nuevo aniversario del natalicio del prócer General José Artigas. La actividad fue organizada por el Comité Patriótico y se desarrolló ayer a la hora 10, con presencia de delegaciones, de centros docentes, así como autoridades y público en general, y se desarrollaron los números que son costumbre en estos actos cívicos, que en esta oportunidad contó felizmente con mucha presencia de la ciudadanía, de autoridades y también representantes como dijimos de los centros docentes. Nuevo equipo odontológico tiene la dependencia local de salud pública. A partir del reciente fin de semana, ha quedado instalado un moderno equipo proveniente de la Administración de Servicios de Salud del Estado. Colaboró en su instalación el Club de Leones de nuestro medio. Es de destacar que estos nuevos implementos permitirán mejorar la labor habitual del odontólogo, el doctor Gustavo Rodríguez, pero además le permitirá al citado profesional continuar en mejor forma el programa gratuito de atención odontológica a escolares de los barrios, en un servicio que presta al citado odontólogo en forma voluntaria. Estará viajando en los próximos días a Montevideo el escolar tranquerense Pablo Bentaberry, quien deberá integrarse a la Selección Nacional de Atletismo, que participará en los Juegos Olímpicos Especiales en Estados Unidos. Vamos a expresiones de Pablo y su orientadora profesora Mari Garín de Fuentes. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien. ¿Está bien el ánimo para ir a Estados Unidos? Sí. Bueno, cuéntanos en primer lugar tu nombre completo para los televidentes. Pablo Banderleva, en Tavarres Furtado. ¿Cuántos años tienes? Tres años. ¿Tú sos de qué escuela? Escuela 131. Bueno, ¿y en qué competencias vas a participar allá en Estados Unidos? Los 800, 2000, La Posta y El Salto Alto. Bien, te está acompañando la profesora Mari Garín, es la que te orienta, ¿verdad? Sí. Profesora, ¿cómo está Pablo? ¿Cómo lo encuentra deportivamente para participar en estas Olimpíadas que son especiales, verdad? Sí, yo lo encuentro bastante bien. Ha superado las marcas. Hemos ido mensualmente a Montevideo a que le tomen el tiempo y vean la preparación. Y cada vez que ha ido ha mejorado sus marcas en todo, tanto en los 1500, en los 800 y en Salto Alto, que era una... Que todavía no sabía, nunca había entrenado. Y hace más o menos dos meses me pidieron que lo preparara para Salto Alto y anduvo lindo. En cuanto a las posibilidades materiales que tiene Pablo de nutrirse de la indumentaria, la vestimenta, todos los elementos necesarios y que le exige el Comité Olímpico, ¿cómo está eso, profesora? O sea, sabemos que es difícil para un niño de una familia modesta asumir esa responsabilidad y usted está trabajando al respecto. Sí, bueno, yo estoy apelando a la Intendencia que colabora con los pasajes para ir a Montevideo, también con algún viático. Y en parte va a colaborar con algo de lo que necesita Pablo para llevar a Estados Unidos. También pasé nota a Rotary Club, a Club de Leones, que como siempre han colaborado en la oportunidad en que a Julie le tocó viajar. Colaboraron muy bien. Y voy a salir a pedirle al pueblo, como hice con Julie, espero la colaboración de todos para que Pablo vaya bien indumentado. Y a la par de todos los otros que van a ir de Montevideo, va gente de Colonia, va de Artigas, o sea, de todo el Uruguay es una selección. Vamos a los detalles. Pablo va a participar en las competencias que él ya nombró, pero ¿en qué momento parte de Tranqueras y en qué momento parte de Montevideo y qué días son las competencias? Bueno, en Montevideo vamos a estar dos días antes. Estaremos sábado, domingo y lunes. El lunes a mediodía los recibe el señor Presidente de la República para entregarles el pabellón y darles la despedida. A las 18 horas van a estar partiendo del aeropuerto de Carrasco de Montevideo. Luego de la pausa proseguimos con más actualidad. Tranqueren. Barraca y Veterinaria Tranqueras, el emfolio de la sal, 10 variedades distintas de sal para su elección y con los mejores precios de plaza. Sales mineralizadas y comunes. Y en una compra mayor de los 500 kilogramos, le entregamos en su establecimiento sin costo alguno. Sí, Centro de Informática Tranqueras. En la baseje de Elena Navarro. Centro autorizado de estudios IBM con sistemas personales. Sí, Tranqueras. Comerio, que ahora cuenta con un moderno sanatorio, extiende sus servicios en Tranqueras, con una policlínica en el consultorio de la doctora Marta Ribeiro, los días martes, jueves y viernes. Los martes atiende el ginecólogo doctor Víctor Recki. Comerio, ofreciendo lo mejor también a Tranqueras. ¿Qué es así? Copainor y el CLAE han unido esfuerzos para estimular a los productores de nuestra zona y para ello han organizado reuniones zonales, a las cuales se invita al productor y su familia a participar y también a debatir temas de interés común. Este jueves 22 habrá reunión en la Escuela de Brigadas Civiles a la hora 14.30, el viernes 23 en la Escuela Nº 26 de Rincón de Moray, a la hora 9 y ese mismo viernes en el local de Copainor Tranqueras a las 15 horas. Asistirán además a estas reuniones representantes del Plan Granjero Municipal y la Junta Local de Tranqueras. Nuevo curso de lombricultura se desarrolla en nuestro medio por parte de consultores y proyectos asociados de Rivera. Este curso sobre manejo de la lombriz californiana y producción del fertilizante se desarrolla los días lunes 26, martes 27 y miércoles 28 de la próxima semana. Los interesados pueden informarse o inscribirse mañana miércoles 21 en Copainor de nuestro medio en horario comercial con el promotor señor Julio Tito. Baile infantil habrá el próximo sábado organizado por la Comisión de Fomento de la Escuela Nº 3. Sobre esto, el aniversario Nº 84 de la escuela, nos informan representantes de la citada comisión y la directora de ese centro docente. Bueno, nosotros estamos organizando la fiesta de San Juan en la cual nosotros pretendemos hacer en el centro Artigas, Uruguay, una reunión bailable donde con la ayuda de algunos maestros vamos a organizar juegos, bailes con premios. Vamos a tratar de... La animación, la animación además de... Ahí está, animarlo con la discoteca concierto, con música a la fecha, alusiva a la fecha. La escuela va a presentar una cuadrilla de danza y también estamos invitando a todos los niños que participen que puedan ir vestidos con ropa apropiada al evento. ¿Van a haber entonces algunos premios para los niños que participen en los juegos? Vamos a otorgar premios a los niños que participen de juegos, competencias. Vamos a tratar de que sea una fiesta bien animada, linda, donde todos los niños puedan divertirse mucho. ¿Reiteramos entonces el día, la hora y el local de realización? Va a ser el sábado 24 de junio en el centro Artigas, Uruguay, a las 18 horas. También vamos a servir chocolates, pororo, tortas, panchos y algunas golosinas. ¿Lo que pueda recaudarse en esa oportunidad? ¿Ya tiene algún destino para ser volcado en la escuela o todavía me hizo estar de estudio? Bueno, la escuela tiene muchas necesidades, pero todavía no decidimos a qué lo vamos a volcarnos. Señora directora, estamos próximos a un nuevo aniversario de la escuela número 3 y sabemos que se está trabajando en algo muy sencillo, pero para no dejar pasar desapercibida la fecha. ¿Nos puede contar al respecto? Sí, se piensa hacer un campeonato escolar. Recién Iván Cardoso, que es el técnico de la selección, podemos decir, ya está entrenando los chiquilines y van a hacer un campeonato, como este año hace los 84 años, no podemos dejar esa fecha pasar desapercibida. En la nota anterior ustedes escuchaban sobre el baile infantil que se desarrolla el sábado 24 en el Centro Artigas Uruguay. Luego de ese baile se desarrolla un baile para mayores organizado por los jóvenes de la Asociación Cultural Estudiantil, quienes nos informan al respecto. Bueno, la actividad se va a realizar en el Centro Artigas Uruguay, el 24, sábado 24, donde la animación va a ser por concierto. Y este es donde nos unimos desde el año pasado junto a concierto a hacer bailables. El año pasado hicimos bailables en Bichadero. Y bueno, este año vamos a hacer, en todos los lugares que vayamos, vamos a hacer junto con concierto. Sabemos que en ese baile que se va a realizar el 24, que va a ser posterior incluso a un baile infantil que organiza la Escuela 3, ya lo hemos anunciado. Se van a entregar algunos obsequios autoadhesivos del grupo, ¿verdad? Sí, es verdad. Va a haber regalos, bueno, donados por algunos comercios de acá de Tranqueras y también de algunos institutos, de un instituto de Rivera, bueno, donde van a donar para que sea dado a la gente de Tranqueras, a los que vayan a bailar. Podemos decir que la entrada, el costo de la entrada, va a ser accesible para que todos puedan bailar, divertirse y además apoyar un poco a este grupo que tiene que salir de la población a mostrar lo que hacen. Claro que sí, vamos a ser bien accesibles en las entradas. Las entradas antes del día del bailable van a estar a un costo de 10 pesos y el día del bailable van a estar a 12 pesos. Servicio de pantalla gigante para los partidos de la Copa América. Se instalará en el Centro Artigas Uruguay una sala debidamente equipada y el público podrá apreciar todos los partidos de la Copa en vivo y en directo. La iniciativa es de discoteca-concierto de nuestro medio. Vamos a otra pausa y proseguimos con la actualidad tranquerencia. Barraca y veterinaria Tranqueras, el emporio de la sal. 10 variedades distintas de sal para su elección y con los mejores precios de plaza. Sales mineralizadas y comunes. Y en una compra mayor de los 500 kilogramos, le entregamos en su establecimiento sin costo alguno. El mueble, lo que vale es la experiencia. Nuestros 20 años en la tarea lo confirman. El plan de cambio y nuestro generoso sistema de crédito hacen que hoy, en Frantera, todos los hogares tengan un mueble con esa marca. Mueblería Tauro, donde usted no se queda con las ganas. 18 de julio, casi 33 orientales. El Club de Leones de Tranqueras está auspiciando el funcionamiento de un banco de sangre, perteneciente al Servicio Nacional de Sangre del Ministerio de Salud Pública. Para adherirse, todo donante tendrá derecho a nombrar a cinco beneficiarios y la donación deberá ser anual. Las personas interesadas pueden informarse con miembros del Club de Leones de nuestro medio. Sobre generalidades de este plan, informa el león Roosevelt Tarragó. No, exactamente. La cuestión de, cuando se habla de cuestión de sangre en esta época, en que están con él, fantasma del SIDA, de repente eso causa cierto temor en la gente de sacarse sangre. Le damos la tranquilidad, en primer lugar, en el sentido de que viene de Ribera directamente con Jeringueras Descarpables, que se las abre delante del donante. Y la sangre va a una bolsita con su nombre, que es la que se lleva para hacer los análisis en Ribera, ese mismo día. Los análisis que le hacen, además del grupo sanguíneo que le van a dar, es de HIV, Chagas, Hepatitis y Sifilis. Este, analizadas la sangre, si están en condiciones, pasa al banco de sangre. El donante puede alistar a cinco personas que quieran, puede ser familiares o amigos, que pueden ser beneficiados con esa sangre. Esa donación se hace de una vez al año, traen unos 350 gramos de sangre, es una vez por año, no le causa ninguna molestia, ningún malestar, está totalmente asegurado esa parte, no le hace ningún trastorno de ninguna naturaleza. Al año, para renovar, digamos, para otro periodo de un año, para tener asistencia, puede renovar nuevamente el propio donante o uno de los cinco beneficiarios, si no estuviera en condiciones. Tal como estaba previsto, se desarrolló ayer el acto en homenaje a don Juan Raúl Camacho Grosar, quien se desempeñó como enfermero por cerca de cuatro décadas en la policlínica local, en tiempos difíciles. La acción se incluyó en las celebraciones del Día del Abuelo por parte de la Comisión de Cultura Local e institución organizadora. Hubo palabras del director de la policlínica local, doctor Lismar Aparicio Suárez Machado, también palabras muy emotivas de la profesora Aurelia Olivera, en nombre de la Comisión de Cultura que recién nombrábamos. También se procedió al descubrimiento, acto que hizo el hijo del homenajeado, de una plaqueta recordatoria que nomina con el nombre de don Juan Raúl a la Sala de Curaciones de la Policlínica Local. Adiriéndose a la ocasión, las esposas de Rotarios entregaron tres estufas a la dependencia de Salud Pública y en virtud de recordarse también esa jornada del Día del Árbol, se realizó una plantación simbólica de un alcanfor que simboliza la medicina al frente del local de Salud Pública, momento que contó también con la emoción y la presencia de don Juan Raúl Camacho homenajeado en esa oportunidad. Es acertado que nuestros adolescentes y niños de hoy y de mañana sepan cuando pasan por el brevar Blasba a su alto y lo ven sentado en su vereda o caminando por su barrio, que Juan Raúl nació en Tranqueras en el año 1907, que está casado con Mercedes Duarte, que tiene un hijo, el doctor Juan Raúl Camacho Duarte, Juancito o Juancho, como lo llamamos los que lo queremos muchos, su nuera Nelly y una nieta llamada María Elisa, que se dedicó primeramente a tareas rurales y años más tarde a la enfermería, trabajando arduamente al lado del doctor Juan Bautista de Lepiane, en los tiempos en que la medicina, sobre todo en estos pueblos, exigía conocimientos, pero fundamentalmente coraje y entrega de sí mismo debido a las carencias tecnológicas que existían. En su parte de este señor octogenario, pero aún erguido y vivaz, trabajó durante 42 años como enfermero, no sólo entablillando quebraduras, curando heridas, vacunando, sino también realizando extracciones de piezas dentarias y hasta alguna vez oficiando como partero. Que sepan que este sencillo vecino nuestro es hincha del Artigas Fútbol Club y militante del Partido Nacional. Siempre de buen humor, con su característico cigarro, con un cuento a flor de labios, el pasado domingo, en horas de la mañana, se desarrollaron competencias de karate en el club atlético Tranquera. Participaron atletas de Rivera, de Massoyer y de Tranquera, así como Minas de Corrales. Los atletas tranquerenses obtuvieron el primer lugar en la clasificación general con varios primeros puestos en las distintas categorías. Segundo fue Minas de Corrales, tercero Massoyer y Rivera no obtuvo premio. La Comisión Local de Acción Social realizó el sorteo por Lotería Nacional de dos canastas de comestibles como adhesión al Día del Abuelo. Fueron favorecidas las abuelas Olga González, domiciliada en calle Atilio Paida, y Elvira Gómez, domiciliada en calle de las Tropas. Y en nuestro tramo final, amigos televidentes, digamos que el fútbol juvenil tiene su nuevo campeón, el club atlético Tranquera. El domingo, en el estadio municipal Euclides Silva Vitencourt, al disputarse la última fecha de la tercera rueda del torneo Esperanza del deporte tranquerense, a primera hora, Artigas derrotó a Nacional por dos goles a uno, y a segunda hora, en una verdadera y emotiva final, Tranquera superó por dos goles a cero a Peñarol, logrando el trofeo en disputa. Este título de la institución verde y negra fue lógicamente festejado en forma ruidosa por las calles de nuestro medio con mucha algarabía, por cierto. Nuestras felicitaciones a los juveniles del Club Tranquera. Nos vamos, amigos televidentes, agradecemos su atención, nos reencontramos con gusto el martes que viene.